Bueno, Mariano, un nuevo centro de contención para niños como sucede en muchos lados en la provincia de Córdoba en este caso, siendo vos uno de los dirigentes de la agencia de Córdoba Deportes presentándote acá en Santa Cruz del Lago junto a recién charlados con el intendente Omar de Giovanni está bueno esto, que los chicos se los saquen de la calle Sí, exactamente, y yo creo que no hay mejor inversión que en infraestructura deportiva en este tipo de infraestructura donde uno puede hacer la contención el desarrollo deportivo de todos los niños que hoy habitan esta parte del territorio tanto amamos los que somos de acá de Punilla y bueno, para nosotros va a ser un antes y un después porque uno ya escucha el sonar de las pelotas, tanto de fútbol como básquet y las distintas actividades que se van a poder brindar en este espacio que va a ser un ícono, yo creo que lo importante ahora es cuidarlo es adueñárselo y que los chicos puedan disfrutar y aprovechar lo importante que es el deporte a lo largo y de toda la vida de una persona Siempre la agencia apostando a subsidios y a deportistas y también a clubes de toda la provincia, no solamente de Carlos Paz en Santa Cruz del Lago y diferentes localidades Sobre todo apostando al deporte, apostando, digamos, al desarrollo deportivo desde la iniciación hasta el límite que cada uno, digamos, se quiera poner hasta el alto rendimiento o lo que fuera pero sabemos la herramienta que, como siempre dice el presidente de la agencia Pichicampana la herramienta que hoy es el deporte en nuestra sociedad que es transversal, tanto en educación, como en salud, como en cultura bueno, genera bienestar y genera, digamos, que nuestros chicos hoy puedan tener distintas oportunidades en su vida Gracias como siempre, amigo No, muchísimas gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos